El y así es realmente una bajeza este hecho vil de publicar imágenes que en total confianza cuando eran pareja esta jovencita le brindó a quien fue su enamorado. ¿Qué ha ocurrido? En las redes sociales no solamente hay fotos sino también videos de cuando ellos estaban juntos íntimamente y es lo que viene a denunciar esta jovencita de tan solo 21 años que en realidad está sorprendida y bastante decepcionada por esta situación porque no solamente son los videos y fotos sino que también fue víctima de agresión y aquí está porque ya tiene la denuncia, ya la presentó. Buenas tardes, quiero hacer la denuncia públicamente porque mi expareja, prácticamente éramos pareja porque nosotros ya como que estábamos haciendo planes como para ya convivir. Entonces yo me quedaba semanas ahí, la relación iba así, íbamos, veníamos, íbamos, veníamos pero teníamos planes a futuro. Entonces por eso yo le brindé toda esa confianza porque él como que generaba esa confianza en su momento. No me imaginé que pues podría ser algo así. Entonces cuando ya de un mes para acá hacia último como que ya las cosas iban como que mal, ya era falta de interés, cosas así como que yo me iba sintiendo mal. El 17 de julio yo estuve en su casa, estuvimos, salimos, incluso días antes fuimos al cine, normal, diciendo que vamos a tratar de recuperar la relación y todo, pero este ya estaba saliendo ya con otra persona. Entonces el 17 de julio él sale de su casa diciendo que va a hacer, pues, va a arreglar su moto, que no sé qué y que lo acompañe. Yo le digo, mejor me quedo en casa. Entonces me quedé ahí a esperarlo. Se demoró horas y como yo ya no me sentía mal, o sea, yo me sentía mal en ese momento. Entonces dije, no, ya esto ya no tiene para más. Entonces agarré y sin decirle nada empecé a guardar mis cosas para irme. Entre lágrimas y todo, ¿no? Por la tristeza que me daba. Entonces agarré mis cosas y me fui. Y justo cuando estoy saliendo de la puerta, él llega y me dice, Jan, Jan, espérame esto, ¿no? Espérame que, por favor, espérame que esto que el otro. Y yo le dije, chau. Agarré y me fui. ¿Cuál fue el detonante para que terminaras la relación? O sea, ya anteriormente él me agredía y toda su familia, incluso su hermana, la que vive ahí, sus tíos y los vecinos pueden ser testigos de que él me pegaba, me agredía, pues, ¿no? Y yo por miedo, porque él a veces era muy demasiado agresivo y me amenazaba. Y yo no, yo tenía miedo, mucho miedo porque también aparte él tiene un hijito y él estaba en problemas con ese tema. Entonces yo como pareja dije, no, bueno, no lo voy a perjudicar más, ¿no? Entonces voy a tratar de ayudarlo. Entonces él se avanzaba de eso. Y yo también por el amor que yo sentía, pues me quedaba callada y ya no lo denunciaba y arreglábamos. Después de eso, para que ya culmine todo completamente, yo ya me venía sintiendo ya, ya no me escribía, ya no me llamaba, ya como que el interés era cero. Entonces ese día me voy, pasa una semana y nos volvemos a ver. Nos volvemos a ver. ¿Te reconcilian? Él quería reconciliarse, por así decirlo. Pero yo ya me sentía como que ya no, pero en el fondo como que sí, ¿no? O sea, entonces nos vimos, fuimos a su casa y en eso de que estaba, se quedó dormido. Era en la mañanita porque yo salí de trabajar. Laura. Entonces se quedó dormido en la mañanita. Si me lo permites. Y él se quedó dormido. Sí, Eli, te escucho. Queremos saber exactamente cuál es la denuncia que ella ha puesto en la policía porque es un caso también de agresión. Entonces queremos entender la magnitud del mismo. ¿Nos puedes explicar el momento de la pelea y de la agresión que, bueno, llevó a que él publicara tus videos? Claro. Mira, justo estoy llegando a ese punto. Llegamos y en el momento donde él se queda dormido yo cojo su teléfono. Yo cojo el teléfono y me voy a galería, donde yo encuentro fotos con otra chica. No solo fotos normales de selfie con esa chica, ¿no? Sino también fotos íntimas, a la cual yo lo único, que mi única reacción fue ponerme a llorar y me senté a llorar ahí en el piso. Y a él no le importaba, me empezaba después, me decía que no, que yo estaba loca, que esto, que lo otro. Pero yo le decía y empecé a averiguar sobre la chica, ¿no? Empecé a averiguar sobre la chica y resulta que esta chica tenía a su pareja. Entonces donde yo le muestro, le digo, ¿cómo es posible que te hayas metido con alguien que tiene pareja? Mira, le muestro el perfil de su foto. ¿Cuál fue su reacción? Sí. Entonces se levantó, se levantó y me empezó a decir, me empezó a insultar, ¿no? Este, con palabras oeses, empezó a decir que soy una loca, que ya, pues entonces ya no, que entonces ya fue, que ya queda, que me larga. Pero yo quería que me dé una explicación. Pero yo insistía como que llorándole, ¿no? Avanzando al punto, Laura. Porque había hecho eso y todo eso. Entonces ahí, entonces ahí empieza a gritarle a su hermana, que sácala. ¿En qué momento te agrede? ¿Cuando tú le muestras las fotos y videos? Sí, en ese momento cuando yo le muestro eso, no, yo no le mostré, eso estaba en su celular, yo lo dejé ahí. Sino que yo agarro de mi celular y averigo, ¿no? De la chica, le muestro y le digo, esta persona tiene a su pareja. Entonces creo que él no tenía entendido eso. Ok. Entonces en ese momento como que se queda así, como que en shock, ¿qué? Sí. Entonces empieza a decir a su hermana mayor, le empieza a decir, sácala, que si no la voy a pegar. Laura. Que sea loca, que no sé qué, empieza a decir. Entonces yo me quedo ahí en la puerta y en ese momento donde yo no me, yo le decía, no me voy a ir hasta que tú me digas. Entonces me agarra, me empuja contra la pared y me ahorca y me mete una cachetada. Donde hace poco yo tenía, pues este... ¿Te ahorcó? Sí, me ahorcó durísimo hasta que yo, hasta yo carme el piso, ¿ya? Después de eso yo dije, ya, yo no voy a pedirle más explicaciones ni nada. Entonces agarré y me fui para mi casa. En plan de 10 de la mañana llego acá y él me envía mensajes diciéndome, pide disculpas porque lo que estás haciendo está mal. Y como yo ya no tenía su número registrado, yo digo, ¿quién eres? Le digo, ¿quién eres? Sí, Eli, tenemos incluso algunas capturas. Eso es lo que me gustaría leer para que nuestros televidentes entiendan las amenazas que está sufriendo esta joven por su expareja, que además ha indicado que va a publicar sus fotos íntimas en redes sociales. Vamos a leer, ahí estás, en fin, bueno chica, nos vemos, recuerda a qué hora tienen tus fotos. Y empieza a mandar algunas imágenes para asustarla, burlándose. Dice, hey, soy Nico, denúnciame, ja, 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 mi DNI, para más información en mi inbox. No soy el que te anda buscando, tú te metiste a mi celular, algo muy delicado. Y agarraste fotos que no debiste, okidoki, las fotos que las cuales tienen, no las tomé yo, creo que las tomaste tú, creo. Ya, Baicito, tengo que descansar, sabes que duermo hasta tarde. Y ese es entender un poco el contexto, un sujeto que ha sido pareja de esta jovencita y que es tan poco hombre que actualmente la está amenazando con subir fotografías y videos íntimos. Y eso no tiene perdón, eso es agresión. Hay otro mensaje, Lau, si me permites, te están buscando y no para hablarte. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Están yendo a todos los puntos de tu familia a buscarte hasta llegar a la casa donde vives. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Claramente es una amenaza. ¿Qué eres? ¿Una dolida eres? No sabes cómo defenderte. Entonces, lo que queremos es entender lo que ha dicho la policía, porque esto es un caso grave. Hay una amenaza y también la autoestima y el honor de una mujer está en juego. Sí, claramente, como dicen los mensajes, y no solo eso, no solo han sido amenazas, sino que ya está cumpliendo, incluso está pasando por aquí. No sé si se ha averiguado, porque yo me he tenido que mudar. Incluso yo vivía sola, he tenido, como pueden ver, pueden enfocar, yo he tenido que mudarme a la casa de mi mamá para estar como que más segura. Aparte de eso, yo tengo un hijito. Yo tengo un hijito de cuatro años, donde también él ha amenazado contra mi hijito. O sea, ha amenazado, incluso en la cuenta donde él se creó, con mi nombre, Sean MB, y mi foto, en la descripción pone el nacimiento de mi hijo. Justamente, o sea, ¿por qué? ¿Con qué intención? ¿Con qué motivo? Laura. Entonces, después de eso, se alcanzaron a publicar las fotos. Eli, te escuchamos. Sí, quisiera entender si se alcanzaron a publicar las fotos, se concretó esta amenaza, y qué le dijo la Policía Nacional, cuál es el protocolo, porque muchas personas padecen situaciones parecidas. El mismo día, el mismo día que él me amenaza, el mismo día, el mismo día que él me amenaza diciendo que ahora, no sé si le ha llegado esa captura donde él me dice, recuerda que ahora tienen tus fotos, y no sé lo que vayan a hacer con él, ¿dónde quedan esas fotos? Y me mando unas fotos, me mando una foto mía que solo él tenía acceso, ¿me entiendes? Después de eso, pasó, yo le dije, ok, porque yo ya sabía que al toque yo me voy a denunciarlo. Dije, ok, no le dije nada más, entonces agarré y me fui a denunciarlo. Me fui a denunciarlo y a las pocas horas aparece esta cuenta. Mis amistades que me conocen personalmente, familiares incluso, me empezaron a mandar, a decirme, Chantal, ¿qué pasó? ¿Eres tú? ¿En qué andas? ¿Qué bajo has caído? ¿Cómo puedes hacer esto? Y además, no solamente ellos, sino que en los estados, ha comenzado a colgar los videos, fracciones de los videos que tenían íntimamente. Y mi número personal, mi número personal. Tu número publicándolo. Publicando mi número y último, o sea, todos los días, como en la noche, empezaba a poner dos fotos en las historias. En las historias y había publicado dos fotos públicamente como publicación. Donde tú salías, bueno, íntimamente con él. No, donde yo salía sola, ¿no? Donde fotos a veces que yo le mandaba, pues no para él nada más en confianza, él las publica. Pero ya en las historias, que está solo para amigos, ya lo configuró solo para amigos, donde yo salgo con él. Incluso sale su mano, sale parte de su casa. Eso es muy delicado. No, pues es claramente que es él, pues o sea, ¿quién más podría tener acceso a... Y una bajeza totalmente, Eli. Ahora, ¿qué le dice la Policía Nacional? ¿Cuál es el protocolo? Ella ha pedido garantías porque su integridad, su, 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 cómo podemos decir, su autoestima, su moral está en juego y me imagino que también está afectada psicológicamente. La integridad de su bebé también, porque nos cuenta que en esta cuenta falsa de Facebook, él ha colocado el día del nacimiento de su hijo. Claro. En esta cuenta que él crea, ¿no? Empezó a, este, incluso a contactarse con mi hermana mayor y decirle, este, tu hermana se ha metido en graves problemas, pero ya no solo él, sino otra chica que, no sé si es su pareja, pero ella da a entender. Se llama Alison, Alison Aitana Zahid Caicedo Pérez. Sí, pero independiente a la mujer. Él se llama Eduardo Nicolás Alvarado Vidal. Sí, independiente a la mujer, sería importante conocer más de tu expareja, él cómo se llama, a qué se dedica, cuánto tiempo estuvieron juntos, porque realmente que sea capaz de realizar este tipo de actos, según tu denuncia, deja mucho que desear de él. Claro, nosotros teníamos ocho meses de relación, pero en esos ocho meses, desde los tres meses, nosotros como que ya intentábamos como que hacer más cosas de pareja, ¿no? Como quedarnos ahí, cocinar ahí. ¿Cuál es el nombre de esta persona? Él se llama Eduardo Nicolás Alvarado Vidal. Él, bueno, desde que yo lo conocí, se dedicaba a eso de las motos, él es un aficionado por las motos, se dedicaba a eso de las motos, y en sus tiempos libres, se iba pues a hacer esos piques, ¿no? Sí. Esos piques con las motos y se iba a hacer esas cosas. Correcto. Entonces, a veces me pedía que lo acompañe, por eso como que fui más... ¿Qué te ha dicho la policía? ¿Ya has pedido garantías? Sí, ya he pedido garantías. El mismo día que ocurrió todo esto, yo me fui a poner la denuncia. Yo le supliqué, porque creo que no me iban a hacer caso, yo le supliqué porque yo estaba mal, estaba súper, súper mal, porque, o sea, es algo que jamás en mi vida me había imaginado. Es algo privado, íntimo, que cuando eran pareja lo compartiste, y que nadie debería, pues, enterarse de ello, pues, una bajeza a él y como indicabas también. Totalmente, y la deja vulnerable. Esperemos que las autoridades, tanto la policía, el Ministerio de la Mujer, tomen cartas en el asunto, porque no es el único caso. Hay muchas personas que les sucede y en realidad no pueden violentar tu intimidad de esa manera publicándolo en redes sociales. Y hay sanciones para ese tipo de actos. Le quiero agradecer también a la víctima por la confianza y esperemos que pronto se pueda solucionar esta situación. Gracias, Laura, también.